Actualmente, existen muchas empresas de telecomunicaciones para elegir y ofrecen diferentes servicios. Muchos clientes optan por contratar servicios móviles y para el hogar con operadores distintos. Pero, ¿es eso la mejor opción? Claro ofrece ambos servicios, por lo que identificó la oportunidad de premiar a sus clientes más fieles. Full Claro no es un plan, sino una categoría de cliente que accede a una serie de beneficios exclusivos, sin ningún costo adicional y para toda la vida. Creemos que Full Claro le da un valor especial a nuestros clientes. Queremos engreírlos, queremos darle lo mejor, porque nos han preferido tanto nuestro servicio fijo como nuestros servicios móviles. Y ahora ya son miles de clientes que se benefician con ser Full Claro. Los clientes Full Claro acceden a estos cuatro principales beneficios para toda la vida, mientras sean Full Claro. Hasta el doble de velocidad en el Internet de tu casa. Descuentos exclusivos en equipos pospago. Hasta 50% más gigas. Y hasta cinco líneas móviles. Claro Música, ilimitado, gratis. Estoy feliz siendo cliente Full Claro, porque siento que le saco más provecho a mis servicios. Yo tengo un celular pospago y en mi casa tengo internet fijo y televisión. Y sin pagar un sol más, tengo más velocidad en mi casa y lo mejor de todo es que cada vez que he renovado me ha salido mucho más barato. Aquí estamos siempre preparados para atender a todos los clientes con cualquier tema. Es por eso que contamos con un módulo del experto Full Claro, con un asesor preparado, capacitado y especializado para atender a todos los clientes Full Claro. Siempre estamos buscando elevar la experiencia de nuestros clientes. Por eso desde que nació Full Claro, hemos ido mejorando los beneficios y continuaremos innovando. Así es como nosotros ratificamos nuestro propósito de marca. Mejorar la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones. Para conocer más sobre Full Claro, sus requisitos y beneficios, pueden entrar a Claro.p.